¡Uuuh! Estamos en guerra, con un cháurito lindo, con un poderoso, inflacable, con un cháurito lindo. ¡Como el cháurito! ¡Como el cháurito! ¡Como el cháurito! Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. ¡Como el cháurito! ¡Como el cháurito! Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso delidoso. Inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, con las veces cariñoso. Inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan amable, nadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí.